Ahora, esteve Y que suena esa palma, arriba Tere, tere, tere Hoy me vengo a peyair De repente y fuera un enemigo Deseando ver a la cautiva Hoy me vengo a peyair Se fue A la niña tapir Acando en tu isaña ropa Vol a ir a su perecoma Are mañón a tu pie Se le munga la cautiva Se le noy Tahan de cuype A mi yo mica agüire Ne añore y core sufrir Se fue Que a tu te a veí No hay pe amba el vaso A lloramos el cupulgui Hoy toma el neña pu' ti Arriba Paraguay Alguien te quiere me asir De la cuypuelo putaba De te coche a gañara E y como a iña pu' ti De le gente De le gente A que a pagó A que a pagó A que va Hoy me vengo y core sufrir Se cora Soñar a mi De te neña Y le iré Y con de caun Arrua Pe Le deseo Y seré En la pe De Yara Quiroño Música 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 ¡A firma!